Verás, si es que solo vengo a por mi documentación para pasársela al nuevo abogado, que ya te habrá puesto al tanto tu novio, ¿no? Sí, me lo ha contado mi novio, sí, pero... ¿Pero tú estás segura? Segurísima. Ya, ¿no es un recién colegiado? Pues ya, ya, pero que ahora salen muy preparados, sí, ya, muy preparados, además, bueno, para el papelillo que yo tengo, pues... ¿Y no te da pena? Bueno, chica, ¿no? No sé si está ahora aquí a la orden del día. No, además que hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Oye, Jesús, ¿es verdad que fuiste tú el último que viste con vida a Gabriel de la Vega? Bueno, eso estábamos comentando ahora mismo. Bueno, ya, 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 vamos a dejar de hablar de este asunto, ¿no? ¿No veis que Jesús está el pobre muy afectado? Solo quiero solidarizarme contigo porque yo viví también algo parecido. ¿Y tú? ¿Cuándo? Pues hace unos años, cuando trabajaba en la fábrica de electrodomésticos de los Novoames, encontré el fiambre de mi jefe en el despacho. Mal cuerpo, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero lo mío fue mucho peor. ¿Dónde va a parar? Porque es que me la habían matado. Pues ahora que estamos soletes, ¿fuiste ayer con nieves al cine o qué? Sí. Uy, ¿qué pasa aquí? Pues que la noté muy rara. Y no creo que sea porque se haga mal del estómago. ¿Entonces por qué? No lo sé. Pero estaba ausente, como preocupada. Sobre todo después del cine, cuando fuimos a tomar algo al Kings. Que yo creo que tu malestar, pues no se debe a un atracón. Ay, que sabes de medicina, qué bien. No se grabe lo que tengo, ¿a que no? Eh, no. Uy, normal. Eh, ¿puedo hacerte una prueba para confirmar mis sospechas? Pues sí, ya que estás aquí. A ver, cierra los ojos y dime a qué huele esto que te voy a poner delante. Cosa más rara. Uy, no. No, 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 aparta. Sí, ya, ya. Esto me ha olido cuando tú has llegado. Como a... Como a judías con chorizo. He encontrado esto. ¿Eso es tu, una carta? Sí, una carta escrita por Mónica. ¿Ha registrado sus cosas? Mamá, por favor, no puedes ir por ahí. No, no he registrado nada. Estaba asomando por un libro. Va dirigida a ese tal Diego, el chico con el que estaba cuando se fugó de casa. Bueno, y que hay de malo porque se escriba con él. Es su amigo, ¿no? No me fío. No me fío de él. Ha cogido una incauta. Una incauta cuya familia tiene dinero. Y le está contando las intimidades de nuestra familia, Carlos. Mamá, ¿qué pasa porque le cuente sus problemas? Vamos, Amelia. Es la hora del tratamiento. Vamos.